Ya estamos de regreso, Mása Crítica en Iquique Televisión. En el primer bloque la verdad es que me olvidé de señalarles que habíamos invitado a un representante del Colegio de Matrones y Matronas de nuestra ciudad. Ellos comprometieron su participación en el programa hace ya dos semanas y desgraciadamente vino recién, digamos, cuando estamos grabando el programa, ¿cierto? Un representante del Colegio a señalar que no podía participar, lo cual, por supuesto, lamentamos porque la idea era también incorporar la visión del Colegio de Matrones y Matronas de nuestra ciudad respecto a este tema. Continuamos conversando sobre este proyecto de ley, ¿cierto? Y es importante el tema de las edades, Leonor. También ahí hay toda una discusión, ¿cierto?, que mayores de 18 años, entre 14 y 18 años, ¿cierto?, se hace una distinción que tiene que ser con información de los padres y menores de 14 años con autorización de su representante legal. Es un poco engorroso este tema, ¿cierto?, de una niña prácticamente, ¿quién es el representante legal de una niña? ¿El papá, la mamá? ¿Cómo es el tema? Claro, eso está establecido. En todo caso, ¿por qué se hace esta diferencia? Porque muchas veces se producen situaciones que también es otro tema que no se habla mucho en Chile, por ejemplo, el incesto, que no es tan poco común, que se da en Chile. Niñas de 12, 13 años que quedan embarazadas y la tendencia, al menos según los estudios que hay, es que esas mujeres, mujeres, entre comillas, ¿ya?, embarazadas, ¿cierto?, no tienen la capacidad ni el desarrollo mental, psíquico, para hacer denuncia, para empoderarse con el tema, para ir a un centro asistencial. Generalmente se oculta esto, se quedan calladas, están bajo presión, muchas veces hay violencia involucrada. Entonces, en ese sentido, se hace una diferencia de edad, para que estas mujeres, niñas, digamos, estén más protegidas en caso de violación. Bueno, yo creo que ahí también resulta importante, no obstante que el proyecto, si se llegara a aprobar, requiere la autorización del representante legal, que puede ser el padre o madre, el que tenga la patria potestad, de la menor, ¿no es cierto?, o eventualmente el juez. Debiera igual escucharse a la menor. Hoy día, una niñita de 14 años, no es como en mis tiempos, perdón, yo a los 14 años era una cara chica que todavía jugaba con muñeca. Hoy día, nuestra sociedad ha evolucionado y las niñitas de 14 años ya son muy jercitas, independiente de que tiene razón Leonor, que muchas veces a lo mejor la madurez le falta y no saben distinguir bien. Pero, si llega a aprobarse este proyecto, me parecería a mí importante que se le consultara, porque a lo mejor quien no quiere que esa niñita tenga esa guagua son los padres. Pero a lo mejor ella sí lo quiere hacer y finalmente al hacerle autorizar un aborto, le vas a producir sobre esa acción cruel de violación que ya tuvo, otra acción brutal. Entonces, ahí hay que buscar un matiz. O incluso puede haber sido consentido. Una niña, como ustedes lo señalan... Bueno, pero eso es estuproco. Correcto, es un delito. Por eso, la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud al gobierno de Chile es que también incorpore lo que tú mencionaste, otra causa sería el incesto. ¿Es violación? Claro. ¿Es violación? No, pero el incesto tiene una particularidad, que es el padre o el padrastro quien abusa de una menor. Sí. Eso es el incesto. Sí, en familia. Claro. La violación la define claramente la ley y en el caso, mientras no sea consentido, ya haya penetración del órgano masculino, la vagina de la menor de edad sin consentimiento, eso va a ser violación en nuestro código penal. Independiente de quien sea el autor. ¿Qué pasa, Leonor, en las familias que se daba mucho hasta hace algún tiempo en nuestro país, no sé si todavía se da, que a veces, cierto, la niña o el niño, cierto, que nacía fruto de una violación o de una relación consentida, digamos, cierto, pero de una menor de edad, de una chica de 13, 14 años, terminaba siendo un miembro de la familia e incorporándose como un hijo más, pero de los padres de la menor y no de la niña. Dijo una farsa, una hipocresía. Le pasó a Jack Nicholson, el famoso actor, y él dice que tuvo daño psíquico cuando descubrió que la hermana era la mamá, para él fue un golpe muy, muy duro. Son hipocresías que se hacen de repente. Ahora, yo creo que, y en ese sentido estoy súper de acuerdo con Luz, tenemos que poner este tema también para hablar de prevención. O sea, tenemos que hablar de prevención, o sea, falta de educación sexual. Tenemos que combatir muchos temas que son muy machistas, que de alguna forma los hombres se sienten como con autoridad, cierto, de tomar la violación, y que todavía huele en el parlamento con chistes, con argumentos, eso de los traguitos demás, esas son cosas inaceptables. Son inaceptables. A mí me da vergüenza, la verdad es que me da mucha vergüenza, aunque pida disculpas. No debe pasar eso, de verdad. A esta altura del partido estamos avergonzados de todos nuestros parlamentarios. Sí, tú te refieres a Pablo Lorenzini, cierto, que fue bastante poco feliz, por decirlo menos, cierto, su expresión, que dijo que miles de casos de mujeres que tienen relaciones es porque seguramente tomaron un traguito de más. Claro, claro. O sea, tenemos que erradicar esos sesgos machistas que ocultan, que oprimen, que no permiten hablar sobre sexualidad. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cuántas familias, cuántas madres y padres se han sentado con su hijo a hablar de sexualidad en la adolescencia? ¿Ya? Mi papá súper revolucionario y todo, pero tampoco lo hizo, pampino, pampino. Tampino, ¿eh? Claro, es un tema cultural, entonces tenemos que ir avanzando para cambiar eso. Hay estudios de varios psicólogos y psiquiatras internacionales que han planteado que cuando los hijos, los niños, ven que hay naturalidad en cuanto al cuerpo, ver a los papás de nudo, no sé, hablar de sexualidad más, y cuando ellos tienen preguntas que se sienten libres de hablar, esos niños van a tener una sexualidad sumamente sana después. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo para eso? ¿Qué está haciendo el Estado para poner estos temas? Eso. Yo no creo que ninguna mujer aborte por gusto, eso es lo otro. Esto del pro vida, es como decir, ah, tú eres pro muerte, es doloroso, es una decisión muy terrible para las mujeres. No es un método anticonceptivo, o sea, ¿qué podemos hacer para evitar esto? En primer lugar, y eso es un tema pendiente, de todas maneras. Ahora, mientras tanto, creo que es correcto legislar sobre el aborto terapéutico, es correcto, porque es una realidad que existe. Tenemos el caso de Karen Espíndola, que vio su embarazo hasta el final, fue una tortura, sufrió mucho, y ella luchó, tomó esta iniciativa de lanzar este tema. Fue el caso, digamos, que salió en todos los medios, pero puede haber otra Karen Espíndola mañana, pasado mañana. Luz, el tema de la prevención, también en esta sociedad machista en la que vivimos, ha sido muy complicado. El tema de la pílula del día después, también hubo toda una discusión, la entrega de preservativos en los colegios, o ponerlos al acceso de los jóvenes, también ha sido una discusión que no se ha zanjado con facilidad en el país. ¿Qué piensas tú de la prevención y de los métodos anticonceptivos que existen? A ver, yo creo que, nuevamente, vamos al final y nos saltamos lo más importante que es la prevención. En este, como en cualquier tema, uno cuando ya llega a medidas extremas, es porque pasaste todo un camino que no lograste capacitar, educar o enseñar. Y sobre todo, en temas valóricos como este, en que hablamos mayoritariamente de nuestra juventud. Yo creo que, efectivamente, como dice Leonor, no es cierto, probablemente nuestros padres, a mí tampoco, poco o nada, me hablaron de sexualidad. Hoy día eso ya también ha evolucionado, al menos yo lo he hecho con mis hijos y uno conversa con los amigos de sus hijos y ya ve que es un tema más normal. De repente, incluso, te sorprenden y saben hasta más que uno en algunas cosas específicas. Creo que ahí hay una doble labor. La primera labor en esta materia siempre es responsabilidad de los padres. Son los padres los que tenemos que entregar una educación a nuestros hijos. Luego, obviamente, es una educación de los colegios, el tema de la educación sexual y formarlos. Y formarlos, vuelvo a decir, en términos generales, nunca politizar estos temas, porque muchas veces siempre se lleva a darle un sesgo político. Y eso lo único que hace es producir quiebres y polarización de opiniones. Y en tercer lugar, sin duda, aquí le cabe un rol muy importante al Estado, ¿no es cierto?, en materia de prevención. Y se han hecho esfuerzos, como tú bien señalabas, uno puede estar o no estar de acuerdo con los métodos anticonceptivos. Desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, la pastilla del día después es aborto. Es aborto porque ya ha habido una concepción. Entonces, de acuerdo a todo lo que yo dije de cuándo se formaba, para mí es un aborto, pero está, existe ahí. Aquí existe, pero vuelvo a decir, creo que todo ayuda, pero lo que no hay o existe muy poco son normas de prevención, como políticas de Estado, como políticas públicas, como políticas en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de la Mujer, como parte de nuestra sociedad, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en esto también es importante, ¿no es cierto?, que nos ayuden en esta prevención y a clarificar el tema. Fundamentalmente yo me pueden decir que soy, ¿no es cierto?, exagerada, pero yo creo que el niño, el feto, desde el minuto en que es persona, no es una cosa sobre la cual, ¿no es cierto?, o sobre cuyo valor pueda decidir otra persona. Y es duro lo que voy a decir, pero de verdad lo siento, de acuerdo a su estado de ánimo. ¿Por qué no es deseado?, ¿por qué sufrió una agresión brutal como la violación? ¿Por qué yo tengo que proteger más a la mujer por sobre ese otro ser indefenso? Los dos son personas, los dos requieren 100% protección. ¿Cómo no vamos a ser capaces, no es cierto?, de buscar otra forma de proteger a ambos, de ayudar a esa mujer que no quiere ese embarazo, pero de no matar al niño. ¿Y en el caso de que el feto es inviable también? Tú diste un ejemplo, yo creo que son pocos los casos. Yo te di otro ejemplo que lo viví, que fue el caso de mi sobrino, que también le dijeron que era inviable, la ciencia no es 100% exacta. Pero las leyes no se pueden hacer por excepciones. Yo vuelvo a decir, yo creo que acá, ustedes decían de, no es cierto?, el 66% de nuestro país aprueba esta ley de aborto. Yo creo que si tú hablaras un poco más profundo con ese 66%, ellos creen que esto no es en estos tres casos, que ellos vienen a resolver el tema general del aborto no deseado. Bueno, hay un tema que dice relación con el porcentaje de la población que está de acuerdo con esto y también la cantidad de embarazos no deseados que han ido disminuyendo en función de la información que se está entregando, a pesar de que todavía a lo mejor es escasa, hay ya estadísticas que han bajado los embarazos no deseados, embarazos adolescentes, a raíz de una cierta masificación de los métodos anticonceptivos y también de la información. ¿Crees tú que se puede avanzar más en eso en términos de educación, en términos de que los jóvenes realmente desde ya muy niños sepan a qué se exponen? A ver, yo creo que aquí nuestras panelistas han puesto un tema que yo comparto plenamente, pero históricamente en el sistema educacional chileno nunca ha habido educación sexual, nunca, ni afectiva tampoco, porque siempre pensamos que lo sexual tiene que ver con nuestra definición sexual. No, es mucho más amplio, el concepto es mucho más amplio. Y eso históricamente en todos los gobiernos, en la historia republicana en este país, nunca ha existido. La pregunta es por qué el Estado o la sociedad chilena, o más específicamente quienes administran el Estado, no han generado políticas públicas para educar en sexualidad. Y yo creo que eso tiene que ver más bien con una concepción conservadora, y por lo tanto también elitista, de que algunas cosas sí reservo para el élite, aunque sean, como dice la ministra, ¿verdad?, en Clínicas Cuica, porque este tema del aborto es transversal, no es un problema del sector más pobre. No, es de toda la sociedad chilena. En todos los grupos sociales, en todos los estratos sociales, se practica el aborto, por diversas razones. ¿Por qué? Porque ya tenemos el caso, también el caso del cura Yoñán, que niñas que quedaban embarazadas del barrio Alto, le decían que su hijo había muerto, y lo entregaban en adopción a otras personas. Eso también era un crimen. Y esa práctica, consagrada en una élite, hay otras prácticas en otros sectores. Como lo decía, en los sectores populares, una mujer que queda embarazada en un embarazo no deseado, recurre a una vecina y las consecuencias pueden ser fatales. Por lo tanto, uno, reitero, el aborto es transversal a todos los sectores sociales. El aborto ha existido siempre en Chile, no es un tema de hoy día, siempre ha existido el aborto. Y en el mundo. Tres, en Chile, históricamente, no nos han educado en la sexualidad y en la afectividad. Es un tema vedado en la educación. Y yo creo que el hecho que hoy día queramos discutir sobre el aborto, estemos conversando sobre el aborto, hace que, entonces, también aprovechemos, esto para hablar de otras cosas. Como, por ejemplo, la educación desde el pre-básico hasta incluso en la universidad. En la universidad tiene que haber, alguna cátedra, alguna clase, que oriente sobre esto. Porque somos, el ser humano es una maravilla, desde el punto de vista de su complejidad y desde el punto de vista de sus potencialidades. Pero, ¿quién sabe eso? ¿A cuánto le dicen que tú eres una bella potencialidad? A nadie. Tú tienes que descubrirlo. El sistema educacional no busca que nosotros desarrollemos nuestras capacidades, nuestras potencialidades. En ningún caso. El sistema educacional histórico en Chile, ¿ya? Yo digo, ¿cuál era? ¿Cómo aprendiste tú? ¿Cómo aprendí yo? Sobre todo, los que tienen un poco más de edad. El esfuerzo era la memoria. Era la memoria. ¿Y quién era el buen alumno? El memorista, el que era imaginativo, creativo, kinestésico, sonó. Sonó como, ¿ya? Como harpa vieja. Y eso da cuenta de que el sistema educacional no busca relevar lo más importante de lo que es la belleza del ser humano. ¿No será que, como decía Luz, a lo mejor estamos abordando este tema, digamos, ya ex-post y no ex-ante, digamos, ¿cierto? y efectivamente con educación, con un sistema distinto, ¿podríamos evitar que se produjeran estos embarazos no deseados? Bueno, nosotros estamos hablando del aborto terapéutico, el proyecto de ley, ¿ya? No se puede evitar con educación un, que haya un embrión, un feto en encefálico, por ejemplo, ¿ya? Que no tiene cerebro o que la masa encefálica está en el líquido amniótico y nace y muere. Yo creo que el tema, como yo lo dije, ¿no? Tiene que ver con tener una idea valórica, ¿ya? Versus a la imposición. Yo creo que si una mujer no quiere llevar a término un embarazo con un, ya, que lo han visto tres, cuatro ginecólogos, han dado su diagnóstico y se sabe que es anencefálico. Además, bueno, yo averigüé algunos médicos que dicen que se puede detectar hoy en día muy, o sea, de manera muy prolija y bien, ¿ya? O sea, estos casos son pocos pero se detectan a tiempo. Por lo tanto, ¿por qué obligar a esa mujer a llevar un embarazo? Imagínate que va así con la guata y la gente dice, ¿cuándo van a ser? Es niño, niña. Imagínense la tortura para esa mujer y lo plantea la OMS así, lo plantea como la tortura y nosotros suscribimos un tratado contra la tortura y eso produce una enfermedad mental muchas veces terrible para las mujeres. Depresiones, es una tragedia. Entonces, ¿por qué no pensar en esas mujeres? ¿Por qué? Bueno, yo no tuve la experiencia. Me ha pasado, por ejemplo, cuando estaba todo el tema del debate de la piel lo leía después, cuando todavía estaba prohibida. Yo le pregunté a un ginecólogo qué pasaba, por ejemplo, en los casos de trabajar en urgencia cuando venían estas niñas violadas. Que la violación es algo que existe diariamente. y él me decía, bueno, todo el equipo médico ve que llega la niña y nos miramos nomás e inmediatamente preparamos las píldoras el día después. Incluso la gente que está en contra de las píldoras el día después, viendo la circunstancia, el contexto, sabe que tiene que dársela. Entonces, no olvidemos los contextos también. Yo no soy nadie para juzgar a una mujer que está pasando por esto de que le digan, sabe que su bebé va a vivir una o dos horas al nacer. Y tiene que llevar el... O sea, no puede jugar. Que van con esa urgencia, con ese problema. Bueno, hoy día la respuesta independiente que uno puede o no puede estar de acuerdo, la respuesta legal existe y los médicos tienen la facultad para usarla y está el tema de la pastilla el día después. O sea, hoy día eso existe. Ahora, respecto a lo que señalaba Leonor, ¿no es cierto? Del problema psicológico de tener un embarazo o llevar a término un embarazo no deseado, o la depresión, yo creo que las mismas consecuencias se le puede producir a esa mujer después de que haya hecho un aborto. También existen estudios, ¿no es cierto?, en que te dicen que las mujeres quedan muy afectadas después de que han pasado por esto. Pero yo vuelvo a decir, yo creo que cuando se dice acá, concuerdo con Leonor en que no se está discutiendo sobre el proyecto de ley, se está hablando en general del embarazo no deseado y ese no se resuelve con este proyecto de ley, ¿no es cierto? ¿Tú crees que la opinión pública está un poco confundida con ese tema? Yo creo que la opinión de un público está confundida, que estos tres casos, independiente que yo no esté de acuerdo, son excepcionales, son excepcionales y yo creo que para la excepción no se legisla. Ahora, en el tema, por ejemplo, lo que decía Omar de las clínicas clandestinas van a seguir existiendo para aquellos abortos no deseados, eso no te va a hacer salvar la vida de mujeres, porque esas mujeres que no desean el aborto pero que no están en otras circunstancias van a seguir yendo a la vecina, a la partera o haciéndose estos remedios caseros. tiene alguna cifra respecto de este tipo de aborto en el total del universo o debe ser un porcentaje muy mínimo? Las cifras que se conocen se le llaman cifras blancas porque existen cifras negras y las cifras negras son las que no se conocen y que habitualmente son mayores que las cifras blancas. Y se investiga muy poco, o sea, en Conicid no hay investigaciones o muchas sobre el tema de este tipo de casos. Yo tuve acceso a unos estudios que hicieron, no en Chile, que hicieron en Estados Unidos y en el tema de la violación, embarazos por violación eran mínimos, eran mínimos y ahí en el estudio explicaban, ¿no es cierto? ¿Por qué eran mínimos? Efectivamente porque lo decía hace un rato, ¿no es cierto? Los violadores tienen un perfil que tienen generalmente casi en un 99% problemas de disfunción sexual. Bueno, se nos acabó el tiempo del segundo bloque, vamos a ir a la pausa, estamos aquí en Mása Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!